En un principio, la película Nueve Reinas se iba a llamar Farsantes, pero decidieron modificarlo creyendo que era un título demasiado evidente. La trama surgió luego de que un familiar del director Fabián Bielinski fuera víctima de una estafa que luego fue retratada en la película, el engaño del portero eléctrico. El personaje de Juan fue propuesto a Leonardo Sbaraglia, pero él la rechazó. Darín tampoco estaba en los planes de Bielinski, ya que no le gustaba para el rol de Marcos. Era demasiado simpático. El director quiso realizar casi toda la película en plano secuencial, sin decorados y con dos personajes la mayor parte del tiempo, argumentando que el guión trabajaba sobre la idea de convertir al espectador en víctima. La imagen del cartel es un fotograma de la escena en la que ambos protagonistas salen corriendo por un delincuente que les roba el maletín con las estampillas. Darín no iba a participar en dicha escena, ya que le dolía la rodilla, pero finalmente aceptó. Sin embargo, quien terminó con dolores en la rodilla fue Pauls, que se cayó y tuvo que ir al hospital. Gracias. Gracias. Gracias.